muy buena gente qué tal cómo estáis estamos aquí de nuevo en husk estamos acercándonos ya al final del juego me supongo y bueno por lo que podemos ver por aquí porque podemos ver después de este fuego vale va a haber un bicho y la puerta por donde hemos venido pues nada no importa lo que necesito urgentemente es un es balas porque mirar no tengo nada de balas pero bueno podría cargarme al bicho así haciendo así para atrás poco a poco no se podría poder intentarlo vale no prometo nada pero poder intentarlo tengo cargarme hay un bicho esto no hace falta que lo comente porque ya lo vimos en el anterior episodio a ver que ahí hay básicamente el fuego y demás y esto fue el final del anterior episodio y cada vez que mueres pues mira que cada vez que mueres pues pasa tienes que volverlo a repetir o sea que al no tener balas lo tenemos muy 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 jodido vale tenemos ya esto guardado de acuerdo por ahí no había nada ahí estaba el pavo este que vamos a ir a poder echando hostias vamos a ir a subir directamente otra forma de hacerlo no a este no lo podemos cargar oh dios si munición si da mi mas se van a cargar aquí vamos venir bichos todos los bichos que queréis veniros vente intentaba hacerlo bien pero espera un pelín demasiado que yo creo pero bueno abrimos por si acaso por aquí mira aquí hay unas llaves no no podemos pasar no podemos pasar ok vale por donde por aquí vale hola vale venga ya está ya 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 no tenemos que ocuparnos de de mas bichos si porque por ahí hemos pasado si ya están vamos a ir a nuestra maldita bola porque ya no tenemos que ocuparnos de los bichos para nada ok necesito llegar al sitio ese a ver algo por aquí no puedo bajar por aquí por aquí tampoco hay fuego por lo tanto tenemos que encontrar alguna cosa parecida a la que vimos en el otro lado nada 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 pues no se nada vale pues tendremos que venir por aquí habrá alguna puerta que no hemos pasado tiene que haber una puerta bueno vamos a fijarnos por aquí a ver nada vamos a fijarnos por el principio a ver que nos encontramos esto lo voy a grabar todo de seguido vale hasta que acabe el juego no pienso parar de grabar lo voy a grabar así porque veo que es lo más va a ser lo más cómodo no no o sea pues nos queda una bala ¿sabes? o sea no me hace ni puta gracia pero bueno a ver si podemos hacer algo vale por aquí se puede sí no tenemos nada de munición bueno no me gusta nada que haya tanta lata por abajo porque me asusta un pelín pero bueno es lo que hay ¿no? vale un segundín que antes de nada quiero vigilar todo esto vale y esta puerta vale eso me da para ese lugar vamos a investigar el otro lado es como que las FPS bajan un poquillo no tiene mucho sentido dado que no tiene mucha carga pero no sé por qué bajan vale pues aquí por lo que veo realmente no hay nada así que vamos a continuar por aquí sí tenemos que continuar por esta zona vale lo que me preocupa es eso que no tenemos casi casi ninguna bala y como nos aparezca un bicho de estos nos vamos a cagar en todo vale vamos a cerrar antes de nada venga vale 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 de acuerdo que maniaco poner latas en serio alguna lata más vale por ahí vamos a tener que ir por narices seguro vale sé que había un pasillo ahí pero vamos a investigar primero el pasillo iluminado antes este corte de sonido no me gusta un pelo vale sé que por ahí ha aparecido eso vale bueno no pienso bajar ahora mismo espérate primero vamos a investigar la zona esta quien sabe a lo mejor me dan balas ah bueno esta es la zona que ya tenemos investigada ok pues nada nada más que nos queda esto por nada a sufrir más en algún momento saldremos del hospital bueno y este corte en la textura que no me cuadra mucho pero vale 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 por ahí no lo veo yo muy apto eh 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 hay merdecitas por el suelo eh hay que tener eso en cuenta vale vamos a venir por aquí vamos a investigar todo poco a poco y bien vale tiene pinta de que va a haber problemillas en muchísimos lugares ay dios mio vale no no por ahí no podemos pasar pero por aquí sí vale por aquí me imagino que no ¿verdad? claro que no nada nada vale es lógico no no te van a dejar que vale a ver papá hoy mamá me ha dicho que no puedo creerlo ¿de verdad lo hiciste? ¿la pegaste? ¿por eso tenía monatones? siempre me dijo que fue un accidente de bicicleta igual hubo un golpe tonto en el trabajo no puedo creerlo ¿cómo pudiste? no puedo entenderlo normal es un alcohólico que no controla sus actos cuando está con el mono por así decirlo vale vale Erinn ¿quién es Erinn? ¿quién es Erinn? vale vale y ahora vamos a ver tenemos una interna tenemos una interna que no hay que ser imbéciles vamos es que vale pues vamos a dirigirnos yo que sé por ahí no puedo pues vale tenemos que entrar ahí ¿no? vale por ahí no se puede nada ni con un golpe vale tenemos que irnos entonces para el otro lado imagino al fondo y ver ver si podemos entrar por algún otro sitio vale no hay ningún problema vale también hay que ver que puertas podemos abrir ahora con la tarjeta y que puertas no vale este no tiene tarjeta ni lo intentamos ah bueno pues ¿cómo coño lo hago? no pues no lo sé nada 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 por ahí es que no me aparece ni nada para darle vale ¿no? pues no sé por dónde tenemos que ir sinceramente ah por aquí claro que sí esto es más ruido que a ver si estoy en poco vale he perdido ahí vente 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 vale entendido puedo puedo huir de ellos imagino que sí pero no lo sé vale lo que sí sé es que me me matan en esa parte vale me pueden matar entendido si me pueden matar eh tengo que ir a toda hostia por ahí sigo teniendo la bala sí sigo teniendo la bala vale ese bicho no se puede morir por lo tanto ¿no? según lo hemos visto el bicho es invulnerable a nosotros vale corre 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 por ahí por aquí por aquí por aquí me cago en la marchala cierra corre 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 hacia donde no hay un mañana venga uff no puedo cerrarme la puerta aquí está este que es la misma contaseña que antes 2 4 2 4 1 8 no tenemos que ir investigando o qué vale esto va con llave entonces bueno vale no podemos abrir eso aquí tampoco por ahí tenemos al bicho ese por ahí tenemos al bicho por eso no pretendo entrar por ahí pero si es necesario ya entra y ya está no tengo ningún problema meterle un balazo al pavo ese pero ni un solo problema vale vale pues creo que aquí va a haber que que jugar con el pavo este si va a haber que jugar con él pues no me hace ni puta gracia un segundo chicos porque creo que vamos a terminar aquí este episodio vale si si yo creo que si que lo vamos a terminar aquí este episodio voy a seguir grabando porque quiero seguir grabando y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo les ha gustado si les ha gustado suscribiros si no lo estáis comentad lo que queráis y nos vemos en el siguiente episodio adiós